Septiembre es el mes del testamento. A partir de los 16 años, la población ya puede dejar estipulado a quién heredar sus bienes. Aquí en Chiapas, las notarías públicas ya cuentan con programas exclusivos para aprovechar promociones durante este mes. Noé Díaz González, presidente del Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, comentó que hacer el testamento es un acto de prevención. Detalló que en este mes del testamento la población puede aprovechar la oportunidad para realizar este trámite a bajo costo. Yo exhorto a la población que aprovechen. A partir de los 16 años, toda persona puede acudir ante un notario público a realizar su testamento, aprovechando con esto que durante el mes del testamento se tienen tarifas preferenciales. El notario precisó que en el Estado el costo de realizar un testamento universal para toda aquella persona de 16 hasta los 65 años es de $1,600 y para las personas mayores de 65 su costo es de $1,300. Agregó que el único requisito para la elaboración del testamento es acudir con el notario de su confianza y presentar identificación oficial como la credencial del INE, además de su registro federal de causantes, el cual expide el servicio de administración tributaria. Recuerden, hacer el testamento es un acto de prevención, no significa que alguien esté con esto diciendo que vaya a fallecer. Durante el mes de septiembre hay que aprovechar las tarifas preferenciales para hacer testamento. Hombre, mujer, el testamento es personal y en una pareja en un matrimonio deben acudir los dos. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!